Buenas noches, míster. Yo quería preguntarle si está satisfecho con la capacidad de relación que ha tenido el equipo hoy en la segunda parte tras verse por detrás en el marcador. No, bueno, hoy no estoy satisfecho con nada ni me conforma la reacción. Yo creo que es un partido en el que hasta el gol, el 1-0, creo que la primera parte hemos tenido nuestras posibilidades. Nos ha faltado contundencia arriba en la definición. Cuando tú llegas y generas y no haces gol, pues lógicamente no te da la posibilidad de ponerte en ventaja. Y sin embargo ellos en la primera acción de la primera parte en la que han chutado a portería nos han hecho el gol. Le hemos llegado al descanso y el equipo ha tratado de reaccionar. Y claro, cuando ya entras en el juego de tengo que atacar, pierdes un poco el control. Y en la contra nos ha hecho el segundo gol. Nos ha vuelto a faltar otra vez contundencia atrás. Algo que hasta ahora no habíamos evidenciado. Y luego sí que hemos querido, pero bueno, ya la reacción ha sido tardía. Míster, la sensación. Primero al Corcón. Mal el equipo. Sobre todo en la salida estoy hablando. Mal en Coruña, mal en Pamplona. ¿Qué le está pasando al equipo? ¿Se puede decir que ahora mismo hemos tocado fondo? ¿El Real Sporting ha tocado fondo? Bueno, yo no sé. Yo diría que no. Si en la jornada 8 hemos tocado fondo, bueno, pues entonces, no sé. Yo no creo en que haya que ser tan tremendista. Lo que hay que reconocer es lo que ha pasado en el partido. Nosotros hemos tenido un inicio de partido bueno, hemos entrado bien, hemos tenido nuestras situaciones. Ante un equipo que venía de tres derrotas y que sabemos que no se iba a apretar, no hemos concretado las situaciones que hemos tenido. Y luego nos ha llegado el gol en contra. La realidad es que la segunda parte hemos intentado, pero bueno, si nos vamos ya al tremendismo, pues lógicamente podemos irnos a lo más negativo, podemos irnos a poner todo en llamas, pero no creo que sea momento de eso. Creo que es un momento en el que hay que asumir la situación en cuanto a lo que estamos haciendo fuera de casa. El equipo no tiene, no estamos consiguiendo tener esa continuidad que hemos tenido en el último partido de Las Palmas, que el equipo jugó a gran nivel, traerla aquí en cuanto a lo que buscamos. No hemos sido contundentes en el área rival ofensivamente y detrás, que hasta ahora veníamos tan dos sólidos, pues hoy no ha sido nuestro mejor partido. Hemos concedido dos goles a través de dos errores nuestros y esto es lo que te puedo contar. Yo te hablo del juego, de lo que ha pasado en el partido. Si tú te quieres ya ir a otra historia, bueno, pues es una cuestión tuya. Yo sinceramente no lo veo así. Esto es un proceso en el que hay que asumir la realidad y es que no estamos consiguiendo tener esa regularidad que estamos teniendo en casa, fuera de casa. Y hay que asumirlo. Hola, míster, por aquí. Estamos en directo en la SER. Te quería preguntar si el grado de frustración que sientes con la imagen que ha dejado el equipo, si es uno de tus días más difíciles, si es el equipo, al margen de algunas cosas futbolísticas, ¿no le falta en algún momento, cuando no te sale el fútbol, un poco de espíritu, de más alma en el campo? Bueno, yo hablo de... Estés hablando de este partido, pero aquí hay que hablar del otro día, decíamos lo contrario. O sea, quiero decir, vamos a tener un poco de coherencia. El equipo hoy no ha estado bien en ninguna de las dos situaciones de las áreas. Eso hay que reconocerlo así. Lógicamente hemos tenido un muy mal resultado. Es un día que para mí como entrenador me provoca mucho dolor porque vienes trabajando, buscando encontrar regularidad, encontrando, hemos repetido prácticamente el mismo equipo. No cambiamos el discurso en cuanto a lo que queremos. Venimos trabajando mucho en cuanto a determinadas cosas que luego llega el partido y no nos están saliendo. Y sin embargo, nos han penalizado otras que nos han costado luego el partido. Con lo cual, bueno, pues lógicamente el equipo quiere y trabaja y se esfuerza, pero no conseguimos esa regularidad que nos dé poder competir fuera como lo hacemos en casa. Y es algo que lógicamente hay que asumir y tenemos que mejorar. Disculpe que le haga esta pregunta, porque créame que me duele hacerse, pero ¿qué le dice a toda esta gente que se desplazó desde Gijón y que ahora tiene que regresar ahí después de este partido? Bueno, pues lógicamente imagino que van tristes. Imagino que cuando no ves a tu equipo ganar o cuando no ves a tu equipo tener opciones de ganar el partido, pues se van tristes y bueno, pues yo entiendo todos los enfados y que la gente pueda estar cabreada y es algo normal, pero yo no puedo entrar en esa dinámica. Yo tengo que respetar su decisión porque el público al final es soberano en cuanto a lo que puedo opinar del partido de hoy, pero yo tengo que dedicarme a tratar de encontrar soluciones y continuidad a un equipo que estamos viendo que tiene irregularidad. En casa competimos bien y fuera de casa no estamos encontrando esa solución que nos dé la posibilidad de estar cerca de ganar el partido y eso pasa por ser mucho más contundentes arriba en las acciones en las que tengamos para finalizar, que no lo hemos sido hoy, y luego ser sólidos detrás. Cuando no eres contundente en ninguna de las dos áreas, lógicamente tienes más posibilidades de perder que de ganar. Mister, hablando del partido de hoy, ¿por qué no creíste conveniente hacer cambios antes, viendo cómo iba el encuentro, y por qué no se permitió al portero, a Diego Mariño, que él lo pedía mirando al banquillo, subir cuando ya era casi la última jugada y el Sporting iba perdiendo? Bueno, hemos tratado de modificar para buscar soluciones. Bueno, hemos metido a Blackman en punta y después hemos tratado de buscar más fuerza en el centro de campo. Pues Sousa tenía una amarilla con Nacho y luego tratar de buscar contraver situaciones de uno contra uno por fuera y tratar de sacar centros. Así ha llegado el gol y tratar de buscar las soluciones que te iba dando el partido. Lógicamente, de verdad, que no es un día hoy para... No es fácil para nosotros asumir esta derrota y lo más importante es tratar de limpiar la cabeza cuanto antes y pasar páginas y seguir adelante. No sé qué de tomar ello no... Estaba centrado en el córner, no he visto la situación. Buenas, Mister. ¿Cómo se le puede explicar a la gente que el Sporting tenga esas dos caras? Que sea un equipo en el Molinón y sea otro fuera. ¿Es un problema de ambición? ¿Es un problema de cabeza? ¿Es un problema de fútbol? Bueno, no sé. Yo creo que la propuesta es la misma. El equipo ha presionado alto, el equipo ha salido enchufado en el partido, el equipo ha tratado de buscar la portería. No hemos tenido acierto, no hemos tenido contundencia arriba y nos ha llegado el gol en contra. La segunda parte hemos tenido que remar en contra del resultado. Eso ya nos provocaba que teníamos que jugar un poco con más riesgo detrás porque podíamos encajar el segundo gol y cuando hemos tenido alguna situación para hacer el 1-1 pues nos han hecho el 2-0 y luego ya hemos ido a contracorriente. El equipo ha tratado de en la parte final empujar pero bueno, hay que buscar los motivos, las explicaciones y hoy es un día que ya te digo que es triste, que es duro, que entiendo que la gente esté cabreada, que esté fastidiada. El primero que lo estoy soy yo porque no tenemos esa continuidad, esa cara que ha mostrado el equipo en casa y bueno, pues tendremos que tratar de trabajar para mejorar en eso, sin duda. Mister, esa continuidad que querías darle al equipo con el mismo once que casi que la pasada jornada, con solo una modificación, ¿sientes que la apuesta por Pay Bears no te ha salido como esperabas? Bueno, venía a hacer un buen partido con Las Palmas y hemos creído oportuno que había que darle continuidad y bueno, pues lógicamente, pues cuando juegas, cuando compites, en este equipo se exige un nivel y bueno, pues el otro día estuvo muy bien con Las Palmas y hoy, pues lógicamente, no ha sido su mejor partido, pero no solamente el de él, de varios jugadores importantes que tienen que tener mucho más protagonismo en lo que buscamos para ayudar al equipo en crecer y mejorar. Esto es un momento en el que es duro por el resultado, pero tenemos que buscar las soluciones y tenemos que hacerlo desde la unidad y desde corregir las cosas que no estamos haciendo bien y que nos están costando muy caras, que nos han costado muy caras hoy y tratar de mejorar, insistir en mejorar y en buscar las soluciones. Última pregunta. Mister, como máximo responsable de la plantilla y como la exigencia que es ser entrenador del Real Sporting de Gijón, estima usted que ¿qué parte de alícuota tiene usted de todo esto que le está sucediendo al equipo de este mal arranque de la temporada? Bueno, el principal responsable de este equipo soy yo, entonces yo tengo que asumir en este momento las críticas, lógicamente si nuestra afición no está contenta, que no lo estará como no lo estoy yo, tratar de encontrar las soluciones y la exigencia de entrenar al Sporting de Gijón hay que asumirla. Yo la asumo con naturalidad y creo que esa exigencia además seguramente nos va a hacer mejores. Entonces, creo que no es momento ahora de hacer fuegos ni hacer incendios y más bien estar tranquilos y sobre todo buscar soluciones para mejorar esta diferencia de continuidad que estamos encontrando entre el equipo en casa y fuera y a partir de ahí pues no se pueden hacer las cosas en caliente. Es un momento de estar unidos, de estar tranquilos, asumir el resultado de hoy que es muy duro pero tratar de preocuparnos de lo que podemos controlar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.